Buenas cabrón, estamos a punto de ver a Michel Lerrat, está la Club Loco, cáchate el paisaje, cáchate la media volá Buenas cabros, tengo un propio foco, te gusta mi bigote, me tocaron la bocina, puta que miedo Me están diciendo a mi Corta hueón Corta hueón Corta hueón Corta hueón Corta hueón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.